Ya que los ciudadanos con auxiliares ahorita no tienen ingreso y bajo esta situación de la pandemia, yo creo que es algo que el gobierno municipal sienta respaldado. Al 100% quedó los recargos, descuentos, no se les va a cobrar ya reconexiones, gastos, todo se les va a hacer. Nada más van a pagar lo que es de la toma y yo creo que es algo que se les está para un beneficio para los ciudadanos con auxiliares.